¿Qué pasa con los pueblos que han invadido las tierras de Mesopotamia? Los pueblos generales, el más importante para nuestro estudio va a ser Seleuco, porque fue el que heredó las tierras del imperio persa Sassanida, y luego vamos a hablar de los partos, que serán los que de alguna manera van a eliminar al imperio Seleucida de los territorios que habían conquistado a los Akemenidas. Vamos a ver, vamos a hacer quizá un repaso, porque a mí me gusta repasar las cosas que ya hemos estudiado, pero porque creo que antes viene bien situar de nuevo las cosas en el tiempo y en el espacio. Bueno, pues los persas Akemenidas, como decíamos, eran dos dinastías, la dinastía de los persas Akemenidas, la dinastía de los Medos, que por la matrimonio entre Campises y entre Madani, aparece Ciro II el Grande, que fue realmente el creador del imperio persa Akemenida. Murieron los hijos de Ciro II y los heredó Darío I. Darío I fue el que llevó a los mayores logros la cultura y el imperio persa Akemenida, hasta Darío III, que murió, bueno, o perdió el imperio contra Alejandro en la batalla de Isos. Él fue luego asesinado por sus sátrapas. Aquí tenemos la tumba de Ciro II en Pasagarda, que era su capital. Y aquí tenemos la necrópolis de Darío I, de Jerjes, de Antejerjes y de Darío II. Son todos muy semejantes. Aparece el rey que está enterrado, aparece el altar de fuego, muy típico de las religiones de los persas Akemenidas, de los zoroástricos, y aquí aparece el dios de los zoroástricos. En la parte de abajo, sujetos por una especie de palo, los jefes de sus distintas satrapías, que eran los distintos reinos que los reyes de los persas Akemenidas alquilaban a otros pueblos para conseguir, así, poder controlar su amplio territorio. En la parte de abajo, un friso con columnas, y en el centro, una puerta adientelada, donde se encontraba la tumba del rey. Son todas iguales, porque vemos esta, la de Jerjes III, en Persépolis, que es igual que las anteriores de iconografía y de iconología. Aquí vemos un detalle de los distintos pueblos, de las atrapías, de estos imperios persas Akemenidas. En los persas, los medios, los elamitas, los partos, los arianos, los batrianos, los egipcios, los babilónicos, los pueblos que han estado bajo el poder de los persas Akemenidas. Esta es la tumba de Darío III, que, como ya hemos dicho, perdió el imperio en la batalla de Isos y murió a manos de sus sátrapas un poco después de terminar la batalla. Esto es una piedra muy interesante que está escrita en el idioma babilónico, en el persantiguo y en el elamita. El babilónico y persantiguo son idiomas pre-indoeuropeos y semíticos, como el nuestro. En cambio, el elamita es un idioma pre-indoeuropeo, no semítico. Como las tres piedras hablan de la historia de Darío I antes de que fuese rey de los persas Akemenidas, pues se ha podido traducir el idioma pre-indoeuropeo por la facilidad que ha dado conocer el idioma babilónico y el persantiguo. Esta es la nueva capital de Darío I. La anterior era Pasagarda de Ciro II y la capital de Darío I, Persépolis. Aquí tenemos la capital y esta es la puerta de Jerjes, que construyó su hijo Jerjes. Aquí vemos los distintos sátrapas, como están llevando sus presentes a Darío I en Persépolis para pagar las rentas de sus reinos que han sido prestados por los persas Akemenidas. Bueno, luego vienen otros persas, los persas seleucos, que no tienen nada que ver con los anteriores, porque estos son los herederos de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó el imperio desde Macedonia, donde era él, la Tracia, la Cappadocia, Armenia, Media, Persia, Patria, Bactinia. Lo conquistó en muy poco tiempo, murió a los 63 años, y dejó un imperio inmenso que iba desde el Mediterráneo, desde Grecia hasta los confines de Asia. Bueno, dejó un gran imperio y este es el camino que él siguió, desde Macedonia bajó a Egipto, conquistó las tierras del Nilo, siguió hacia Asia, atravesó las mesetas iraníes y conquistó este inmenso territorio en Asia. Bueno, pues, decimos que murió muy joven y repartió entre sus generales, que fueron Ptolomeo, Casandro, El Isimaco, Antígono y Seleuco, su territorio, dándole a Seleuco el máximo territorio, que será realmente lo que sería antes el imperio persa Akemenida, y Seleuco creó un gran imperio, porque además Seleuco luchó en las guerras de los diáconos contra el... primero con El Isimaco, contra Antígono, y luego ya cuando había vencido Antígono luchó contra El Isimaco, y se hizo con todas las tierras de Alejandro, excepto los Ptolomeos de Egipto, que siempre permanecieron fuera del imperio Seleucida. Bueno, pues, a la herencia de Alejandro ya hemos dicho que para los Ptolomeos fue Egipto, para Antígono fue Macedonia, para Casandro fue Grecia, para Seleuco fue Asia y para El Isimaco, Tracia. Seleuco se unió a El Isimaco, venció a Antígono y a Casandro, y posteriormente Seleuco ya contra El Isimaco arrebató todas las tierras de Alejandro, excepto el Egipto, que fue siempre patrimonio de los Ptolomeos. Bueno, y el imperio Seleucia, pues, aquel que creó el general Seleuco, arrebatándoselo a los demás generales, tuvo una serie de reyes, los más importantes van a ser el fundador, Seleuco I Nicator, Antígono I Zoser, Antígono II Teos, Seleuco II, y Antígono III, que fue el que llevó al máximo, pero a la vez empezó a decaer el imperio, y cayó en manos de los Partos. De ellos vamos a hablar hoy. ¿Quién son los Partos? Los Partos son, este es el imperio Parto, arrebatado al imperio persa Seleucida. Provenían de las estepas, eran brillantes jinetes y grandes guerreros. Rompieron las rígidas falanges griegas, porque no olvidar que el imperio Seleucida es un imperio griego, porque Seleuco es un general de Alejandro, y se apoderaron del imperio Seleucida. Bueno, pues estos guerreros, con sus caballos, y con su fuerza, y con su gran maestría en la guerra, se hicieron con lo que había sido anteriormente el imperio Seleucida. Se llamará Imperio Parto o Arsacina, una de las principales potencias políticas y culturales del antiguo Irán. El segundo nombre proviene de Arsacis, que fue el que realmente lideró a los Partos. Fue su fundador a mediados del siglo III. Acordaros que una estrapía perteneciente a los persas Seleucidas, que estaba bajo el mandato de Andrágoras, se rebeló contra el imperio Seleucida. Y entonces, posteriormente, Arsacis fue el que separó por completo a esta región de patria y la convirtió en un imperio, en el Imperio Parto. El Imperio Parto, veis, como ocupa toda lo que era Media, Persia, y la tierra de los Partos. Hasta Mesopotamia. Mesopotamia, Media, Persia y Partia. Bueno, pues las dinastías partas son muy difíciles de establecer, porque, a diferencia de los imperios persas Aqueménidas o Seleucidas, el Imperio Parto no dejó una crónica histórica clara. Reinaron diferentes monarcas y los conocemos por las monedas que acuñaron, por los papiros que escribieron, por las ostracas que dejaron, o por fuentes históricas escritas por otros pueblos, como romanos o incluso chinos. Andrágoras, que decíamos que era el sátrapa de Partia, se había rebelado contra su soberano Seleucida. Luego fue vencido por el fundador de la dinastía, que fue Araceses I, o a este podemos considerar el primer rey del Imperio de los Partos. Aquí lo tenemos, al rey Araces I, que nació en 247 y murió en 211, y fue el primer rey del Imperio Parto. La situación hereditaria era muy compleja, porque tenían un sistema político de carácter tribal. Además había una nobleza guerrera que al final se imponía, y uno de los nobles heredaba al rey anterior, que no tenía nada que ver con su familia ni con su descendencia. Por tanto, había mucho conflicto, los reyes duraban poco tiempo, porque las luchas eran muy continuas, y además de gran dureza. El rey importante que podíamos considerar el verdadero artífice de la expansión del Imperio Parto va a ser Mitridates I. Conquistó Media y conquistó Esopotamia a los Elúcidas. Y estaba situado el Imperio en la Ruta de la Seda, y por tanto el Imperio Parto se convirtió en el gran imperio que separaba el Imperio Romano del Imperio Chino. Es decir, que tenía un centro comercial y altamente estratégico. Aquí tenemos a Mitridates I. Bueno, y su capital es Tessitón. Tessitón fue la capital del Imperio de los Partos, y este es el palacio de Tessitón con el Ibán. El Ibán es esta, esta construcción de un arco, un pórtico con un gran arco un poco apuntado, que va a ser muy característico de este arte nuevo. Porque realmente los persas, perdón, el Imperio Parto, va a tener un arte que tendrá mucho del arte griego de los persas elúcidas, pero también tendrá parte de este nuevo arte de las zonas de las mesetas iraníes. Entonces va a aparecer una mezcla de un arte ecléptico que va a fundir las dos tendencias. Bueno, ¿quién fueron los enemigos de los partos? Pues fueron los, primero los elúcidas, que fueron los que, a los que tuvieron que vencer para arrebatarles el Imperio. Luego la República Romana tardía, ya que derrotaron a Craso en la batalla de Carras. Y después ya el gran enemigo, el que terminó con los partos para siempre, fue el emperador español Trajano, ya en el Imperio, en el año 200 d.C. Es decir, que lucharon los romanos contra Craso, que era uno de los miembros del primer triunvirato. También lucharon contra Marco Antonio, uno de los miembros del segundo triunvirato. Lucharon contra Julio César, también miembro del segundo triunvirato. Lucharon contra Nerón, el sexto emperador del Imperio. Y luego fue Trajano, el emperador de la Bética, el que los venció en el siglo II d.C. Aquí tenemos a Trajano, el emperador español de la Bética, que terminó con el Imperio de los Partos, pasándolo al Imperio Romano, después de vencer a los Dacios. Aquí tenemos el territorio a la muerte de Julio César, en rojo, el territorio a la muerte de Octavio, en rojo y marrón, y en verde, lo que queda en verde, las conquistas de Trajano, la Dacia, y luego ya vendrán los Partos, que aún no están incluidos. Primero conquistó la Dacia, y cuando conquistó la Dacia, que es la actual Rumanía, se dedicó a la conquista del Imperio Parto. Aquí tenemos un recuerdo a Trajano, en los mercados de Trajano, en Roma, que es la primera mol que hay en el mundo, el primer hipermercado que se construyó en el mundo, los mercados de Trajano. Aquí tenemos el foro de Trajano, un inmenso foro, con basílica, con bibliotecas, una griega y una romana, con pórtico, uno de los más grandes y más bellos foros de la Roma Imperial. Y aquí tenemos el puente que Trajano trazó sobre el Danubio, para pasar las tropas a la Dacia. Fue un puente construido por el arquitecto, como que había hecho los mercados de Trajano, y fue un gran éxito, porque fue el que permitió la conquista de la Dacia. Bueno, pues a continuación, vamos a ver que lo que convirtió realmente inmortal a Trajano, y considerarlo como el mayor emperador del Imperio Romano, fue la derrota infligida a los partos, la bestia negra de la Roma en Oriente durante siglos. Los partos controlaban la Ruta de la Seda, como ya hemos dicho, estaban entre el Imperio Romano y el Imperio Chino, y llevaban siglos intentando hacerse con ella. Los romanos querían hacerse con la Ruta de la Seda. Bueno, pues, porque realmente la Ruta de la Seda era como una gran carretera que comunicaba el Imperio Chino con el Imperio Romano. Y de hecho, hay registros de un convoy romano que llevaba credenciales diplomáticas para el emperador de la dinastía Han. Y hay constancia de que llegó. Pero los partos eran una molestia infinita, porque aunque había intercambio comercial entre romanos y la dinastía Han del Imperio Chino, los partos siempre significaron un engorro muy grande y Roma no podía consentir. Este estatus quo tenía que eliminar a los partos para que la Ruta de la Seda quedara libre. Aquí tenemos lo que es la dinastía Han en la China, el Mar de la China, en el Pacífico. Esto es Corea del Norte, Corea del Sur. Y aquí tenemos la dinastía Han. Bueno, ¿cuál fue la estrategia maravillosa de Trajano? Pues fue evitar un ataque frontal. Y se decantó por una operación de desgaste. Es decir, que con los aliados del Imperio Parto, que también nos instigaban. Entonces, hizo una guerra de guerrillas, como dijéramos, evitando el ataque frontal. Y al final terminó en una carnicería espantosa que, según Trajano, sirvió como venganza a la espantosa muerte o victoria sobre Craso y sobre el honor de Álvaro Antonio, que también había sido vencido por los partos. Aquí tenemos una imagen de la columna de Trajana con sus soldados entregándole las cabezas de los partos a Trajano. Aquí tenemos una escena de la cruentísima lucha que hubo entre los partos y Trajano. Fueron los últimos enemigos importantes del Imperio Romano. Aquí tenemos las escenas de la lucha de los partos de la columna Trajana. Bueno, y estas son medallas conmemorativas donde dicen la toma de Armenia y de Mesopotamia que ahora ya es potestad de Trajano. Y aquí vemos a Trajano pisando Armenia a Mesopotamia, al río Tigris y al río Eufrates. Está aplastando las tierras armenias, las tierras de Mesopotamia y los dos ríos que forman Mesopotamia, el Tigris y el Eufrates. Aquí tenemos a la misma imagen anterior y aquí tenemos ahora el aureo de Trajano que es que Trajano, tras la conquista del Imperio Parto, va a ser considerado como el Sol Invicto. Aquí vemos con los rayos del Sol que aparecen alrededor de la cabeza de Trajano. Aquí vemos patria que ha sido vencida. Aquí tenemos a dos soldados partos sentados en el suelo y los estandartes y los triunfos del Imperio Romano que están sobre ellos. Es decir, patria vencida por el emperador Trajano. Esto es una inscripción que también comenta la lucha de Trajano contra los partos y la victoria final del Imperio Romano. Aquí tenemos otra de Trajano como ya rey de los partos. Trajano está siendo saludado por uno de los jefes de los partos. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar un poco del arte de los partos. No es muy fácil hablar del arte de los partos porque realmente vamos a hablar fundamentalmente de la zona que se ha podido encontrar en la zona de Haram, que es una de las provincias del Imperio Parto. Es decir, que es muy difícil buscar los yacimientos partos porque a menudo pasan desapercibidos entre capas de otros pueblos y las excavaciones son muy complicadas. Los restos más importantes del Imperio Parto están en la zona fronteriza del Imperio, en Atra, en el moderno Irak. Y ha producido en esta ciudad la mayor cantidad de esculturas y de restos del arte de los partos. Atra está perdida en el desierto. Es decir, está en un lugar completamente inhóspito. Tanto es así que se ha conservado porque no ha sido posible que nadie habitara allí. Hoy se encuentran sus ruinas, digo que no han sido destruidas porque nadie las ha edificado sobre ellas. Y siendo un lugar tan hostil, cayó en el olvido. El último testigo occidental que habló de ellas fue el historiador romano Amiano Martellino que dijo que era una antigua ciudad situada en una zona no habitada que está desierta desde hace mucho tiempo. Es decir, que fueron los últimos habitantes de esta zona que se caracterizaba por carencia, por un gran sol, un gran calor y una carencia absoluta de agua y de posibilidad de vida. Bueno, ha habido muchos personajes que han hablado sobre los restos de la antigua ciudad de Atra. Uno de ellos, puede ser el primero, quizá fue John Ross que era un funcionario, un funcionario del consulado británico de Bagdad que la visitó en los años 1836. Después de él, William Francis Iceworth publicó los relatos que él vio y que John Ross le había contado. Posteriormente, un famoso arqueólogo que había descubierto la ciudad de Ninibe, Austen Henry Layard, también visitó los buenos antiguos restos de la ciudad de Arta. En los años 1906 y 1911, Walter André realizó algunas visitas, hizo fotografías y, sobre todo, pintó todos los paisajes y los restos arquitectónicos que quedaban en sus inseparables acuarelas. Él siempre iba con acuarelas, era un pintor, era arquitecto. Bueno, por fin ya, a partir del año 1951, son los estudiosos iraquíes los que han trabajado sistemáticamente en la ciudad de Arta. Bueno, pues, en la actualidad, las esculturas, los relieves y las más de 500 descripciones en Arameo nos permiten conocer un poco mejor algunos detalles de la vida y las creencias de estos antiguos habitantes. El yacimiento arqueológico está rodeado por dos fosos concéntricos y por una muralla de perímetro ovalado de más de 6 kilómetros de longitud. Esta muralla, este ladrillo, mide 10 metros de altura y 3 metros de anchura y cuenta con cuatro puertas, 28 torres y 160 torreones. En el centro de la ciudad hay una gran explanada de unos 400 metros de larga que también está delimitada por una muralla. En un principio, esa extraña ciudad no se entendió que no había palacio, no había lugar, residencia real, entonces se pensó que era un recinto sagrado con 13 templos dedicados a los diosos locales. La presencia de este recinto y la falta de un palacio han hecho pensar que Atra era una ciudad sagrada situada en un terreno inhóspito, lejos de las rutas comerciales. De hecho, está lejos de las rutas comerciales, aunque actualmente se la considera como una ciudad de inspiración parta situado en un punto estratégico entre los dos grandes imperios, el imperio romano y el imperio parto y el parto está entre el imperio romano y el imperio chino. Bueno, el arte de los partos ya hemos dicho que era una mezcla de estilos entre el arte iranio y el arte helenístico. Hay un detalle, por ejemplo, las figuras miran frontalmente y esto va a hacer que el espectador recuerde la escultura de la Europa medieval y de Bizancio. Presentan sus esculturas unos vestuarios muy elaborados y muy bordados incluyendo grandes figuras. Estos son los restos arquitectónicos de la ciudad de Atra, una ciudad que ya vemos que está en el más puro desierto, rodeada por nada y por esto decimos que se preservó durante muchísimos siglos sin que se edificara nada sobre ella y tenemos estos restos bastante bien conservados dado la circunstancia de su localización. Aquí tenemos otra dimisión de la muralla que rodeaba la ciudad de Atra. Esto es como una serliana arco dintel dintel arco dintel una serliana que podría ser un lugar religioso un templo o bien un lugar de reconocimiento real. Aquí tenemos esta imagen un poco mejor vista desde más cerca con este arco ya característico del mundo de los romanos y aquí tenemos una construcción que podría ser la entrada a un recinto palacial en la parte superior está rodeando a la puerta aparece una serie de figuras que seguramente podrían ser los distintos reyes que ya hemos dicho los numerosos reyes de la dinastía del imperio parto que están quizá introduciéndose en un lugar que podría ser un recinto palacial aquí vemos las figuras de los reyes y las reinas de este imperio de los partos este es otro detalle para que veamos como las hojas de acanto con las hojas de acanto es decir se siguen mezclando el estilo artístico de los iranios con el estilo artístico que han heredado de los persas selucidas aquí vemos por ejemplo una imagen bastante irania igual que esta cabeza que se puede comparar con otras de raíz muchísimo más griega bueno estos los dioses que muchas veces hemos encontrado se han encontrado en la ciudad de Atra van a ser dioses griegos aquí vemos a Hades que tiene su cancerbero su perro con las tres cabezas es decir tiene a Perséfone que ha raptado a Perséfone aquí tiene su arma es decir Hades el dios del inframundo que ha raptado a su sobrina Perséfone y acompañado de su perro de las tres cabezas es decir será el que acompañe el que sea el que cierre las puertas del infierno a continuación vemos otro dios acompañado en este caso de un sátiro que va a estar tocando una flauta el dios Dionisio acompañado con su anagrama con su con su arquetipo que es la uva y las hojas de parra aquí tenemos a la diosa Hera enorme con un vestido como decíamos muy elaborado con el traje como en telas de paños mojados con una gran un gran manto es decir una diosa muy importante mirar el tamaño del pórtico y la figura sobrepasa con mucho al pórtico y al hay es decir que eran características estas ciudades estas perdón estas esculturas de gran tamaño con trajes muy bellos y muy adornados bueno Arta se destruyó Arta se destruyó ahora se ha destruido por cuestiones fundamentalistas es decir que aquí vemos como en la actualidad los islamistas los fundamentalistas no se como llamarlos están destruyendo este maravilloso entablamento porque es un entablamento con el arquitrave friso y la cornisa que adornaba una de las puertas de la ciudad de Arta vemos otro iraní que está también destruyendo la ciudad de Arta decir que bueno pues muchas veces lo que no hace el tiempo hacen los hombres que de alguna manera no no comparten o no pueden compartir sus ideas con las de otros muchas gracias y hasta el próximo día vamos a ver vamos a ver